muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo te voy a mostrar unos cuantos trucos para tu ipad que personalmente utilizo para mi ipad pro estos trucos que te voy a mostrar te van a facilitar el uso de tu ipad trucos que son compatibles con todas las ipads que sean compatibles con el sistema operativo ipad os sin más dilación empezamos ok este truco consiste en el teclado del ipad vamos ahora a la aplicación de notas qué pasa que cuando estamos en la aplicación de nota automáticamente presionamos el teclado sale por defecto aquí está el teclado este teclado tiene la posibilidad de ponerse más pequeño cómo podemos hacer esto con estos dos dedos deslizamos hacia el centro y automáticamente el teclado se pone más pequeño qué pasa que nos da la posibilidad de colocar el teclado en diferentes partes de la pantalla si queremos colocar el teclado a su tamaño normal solamente tenemos que deslizar hacia afuera y automáticamente el teclado vuelve a su tamaño normal un pequeño truco que tiene este teclado es que cuando queremos escribir los números del teclado muchas personas presionan aquí para que así los números salgan a la vista que pasa que este truco consiste por ejemplo aquí está la letra t y la letra y la letra t tiene el número 5 y la letra y tiene el número 6 en vez de yo presionar aquí para ver los números simplemente tengo que deslizar hacia abajo por ejemplo el 5 lo voy a escribir varias veces para que ustedes vean la forma simplemente deslizar hacia abajo me gustaría escribir el número 6 deslizo hacia abajo y así sucesivamente con los demás números por ejemplo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 simplemente deslizando hacia abajo bueno el siguiente truco que te voy a mostrar está relacionado con las aplicaciones y la fotografía por ejemplo muchas personas cuando quieren mover una foto hacia archivos se le hace muy difícil yo aquí te voy a enseñar este truco por ejemplo vamos al apartado de fotografías y vamos a suponer que yo quiero estas dos fotografías pasarlas para archivos solamente tengo que presionar de esta manera y automáticamente yo la puedo arrastrar pero hay powers nos da la posibilidad de que podemos arrastrar varias fotos varias fotografías al mismo tiempo por ejemplo voy a seleccionar esta 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 y esta y está aquí llevo varias fotografías deslizó y vamos al apartado de archivos que está aquí o podemos deslizar diferente miren como tengo la fotografía arrastrándola o que aquí está archivos le doy aquí archivos y vamos a suponer que me gustaría colocar esta fotografía en cualquiera de estas carpetas por ejemplo imágenes de iphone aquí la tengo aquí tengo todas las imágenes del iphone y esta fotografía la voy a arrastrar de aquí y la suelto automáticamente las fotografías se almacenan el apartado de archivos y así sucesivamente ok el siguiente truco va relacionado con el apple pencil el apple pencil nos da la posibilidad de tomar capturas de pantalla dentro de nuestra ipad por ejemplo solamente tenemos que deslizar desde abajo hacia arriba y automáticamente tendremos una captura de pantalla le damos aquí a guardar también podemos hacerlo de esta parte y automáticamente tenemos una captura de pantalla aparte de tener la captura de pantalla podemos escribir por ejemplo yo señalo aquí como está esta parte y digo mira a un amigo esta es la aplicación que tiene que descargar y se la señaló esta es esta no la descarga esta sí está así está así está no un ejemplo y podemos guardar y mandar a nuestros amigos este apple pencil tiene también su truco ok este truco consiste en ahorrar el espacio dentro de la pantalla del ipad por ejemplo vamos aquí todo esto que están aquí son videojuegos vamos a decir que no me gustaría tenerlo todos así que me gustaría todo tenerlo como un pequeño folder muy fácil solamente tengo que con un dedo presionar y aquí ya tengo el videojuego ahora voy a seleccionar los demás que yo quisiera que estén con él los seleccionó y vamos a hacer un ejemplo a seleccionar la mayoría o todos tengo todos aquí y vamos a suponer que me gustaría hacer una pequeña carpeta aquí tengo todos los videojuegos y mira todo el espacio que estoy ahorrando de mi ipad en la pantalla voy aquí los delizos y automáticamente se va a crear como un pequeño folder el cual también podemos colocar nuestro nombre aquí yo lo suelto y todos los videojuegos están ahí y le puedo poner aquí un nombre nombre que me gustaría por ejemplo estos videojuegos son de apple arcade yo puedo escribir a por acá de videojuegos etcétera este es un pequeño truco y que no ahorraría espacio dentro de la pantalla ok el siguiente truco se trata de la multi pantalla por ejemplo me gustaría tener dos aplicaciones abiertas en la misma pantalla por ejemplo abro aquí la aplicación de notas quiero escribir en la aplicación de nota pero también me gustaría estar escuchando música simplemente deslizó esta es la aplicación de música la tomo y la deslizó aquí hacia el lado derecho automáticamente puedo escuchar una canción mientras voy escribiendo aquí pero no solamente eso si también me gustaría tener otra aplicación extra abierta también puedo hacerlo vamos a decir que quiero navegar en safari como la aplicación de safari la rastro y aquí puedo obtener la aplicación de música la aplicación de nota y también puedo ir navegando en safari y si quiero ver la aplicación de música solamente le doy aquí y como ustedes puedan ver yo tengo varias aplicaciones juntas música safari archivos la aplicación de casa la aplicación de salud y también no hasta aquí el video de hoy pero primero quiero invitarte a que me sigas en mi redes sociales appleforever01 en instagram appleforever01 en twitter y appleforever01 en facebook si te gustó el video por favor regalame una manita arriba suscríbete y comparte este video appleforever se despide hasta la próxima y